Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java, en el que nos encontramos elaborando nuestro CRUD. Bueno, pues vamos a ir acabándolo. Seguramente entre este vídeo y el siguiente, pues terminaremos por completo la aplicación. Si recordáis, estábamos en la parte de la actualización de registros, así que vamos a ello. Bien, bueno, pues en el controlador habíamos creado un método que era actualizar productos y este método pues debía enviar la información del producto actualizar a un método dentro del modelo, que es quien comunica en definitiva con la base de datos, que todavía no hemos construido el método, pues decidí llamarlo actualizar producto. Y a ese método le vamos a pasar por parámetro el producto actualizado. Es decir, una vez que el usuario en el formulario de actualizar producto, pues ya ha modificado la información pertinente, esa información se guarda en un producto que le enviamos por parámetro a este método. Bueno, pues vamos a construir este método. Vamos a dejar el ratón sobre el error, porque todavía no está construido, y vamos a decirle a Eclipse que sea él quien nos cree este método de actualizar producto. Y bueno, pues aquí está, nos lleva a modelo productos y ya tenemos construido el método. Vamos a comenzar a programar el código de este método. Lo primero que voy a hacer va a ser decir que este método lanza una excepción y una vez que le hemos dicho eso, pues comenzamos a programar. ¿Qué tareas debe de realizar este método de actualizar productos? Bueno, pues lo primero que debe de hacer es establecer la conexión con la base de datos, establecer la conexión, es repetir las tareas que hemos hecho con los otros métodos, con el de insertar. Por ejemplo, a continuación tenemos que crear la sentencia SQL, crear sentencia SQL, crear, como los chinos, no, crear. Después de crear la sentencia SQL, pues tenemos que crear la consulta preparada, crear la consulta preparada, y después establecer los parámetros, establecer los parámetros. Y bueno, pues una vez que ya hemos establecido los parámetros, lo último que nos quedaría sería ejecutar la instrucción SQL. SQL. Comenzamos entonces con la primera de las tareas, establecer conexión. Para establecer la conexión necesito en primer lugar crear el objeto de tipo connection. Luego entonces, connection, mi conexión, igual a nul. Y también voy a necesitar preparar o crear una consulta preparada, un prepared statement. Luego entonces, prepared statement. Aquí lo voy a llamar como siempre mi statement. Statement, igual a nul. Bien. Y ahora ya sí podemos establecer la conexión utilizando el pool que creamos ya hace un montón de tiempo. Utilizamos para ello el objeto que acabo de crear de tipo connection, es decir, mi conexión. Y esto decimos que es igual a nuestro origen datos, que así decidimos llamarle en su día, punto, getConnection. Ya hemos establecido la conexión. A continuación hay que crear la sentencia SQL. Esta sentencia SQL tiene que ser de tipo update porque vamos a actualizar. Entonces creamos aquí la variable de tipo string, SQL, igual a comillas. Y aquí pues le diríamos algo así. Update productos, porque vamos a actualizar la tabla de productos. Set sección, igual y primer parámetro. Y así con el resto de los campos. El siguiente campo sería nombre artículo. Hay que escribir los campos exactamente igual a como los tenemos en nuestra base de datos. Después precio, igual, tercer parámetro. Voy a continuar. Bueno, aquí voy a poner una coma. Voy a continuar en la línea de abajo. Podríamos ponerlo todo seguido, pero así lo vais a ver mejor. Aquí pues iría a continuación fecha, igual, siguiente parámetro, coma, importado, igual parámetro, país de origen, igual a parámetro. Y muy importante, el criterio. Tenemos que actualizar un registro. El registro viene desde el formulario de actualizar productos. Entonces, debemos utilizar un campo como criterio para actualizar el producto en concreto que vamos buscando. Y el campo del criterio, evidentemente, será el campo clave, que en nuestro caso es código artículo. Así que aquí iría where código artículo igual y parámetro. Y aquí cerraríamos el string con un punto y coma. Esta sería la sentencia de actualización. Hay que tener en cuenta todos los parámetros que tenemos, que son siete. Si no estoy equivocado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hay que tener en cuenta también el orden en el que se han ido escribiendo esos parámetros. Bien, pues una vez que hemos hecho esto, preparamos la consulta preparada. Vamos a aquí, lo he llamado miStatement. Esto es igual, porque es el nombre de la variable, pero lo suyo es que se llamará miStatement. Bueno, pues utilizamos el objeto que hemos creado de tipo prepareStatement para la consulta preparada. MiStatement es igual a miConexión, pues lo que hemos hecho unas cuantas veces ya, ¿no? PuntoPrepareStatement. Y aquí, pues, le tenemos que pasar por parámetro nuestra instrucción SQL para que nos prepare la consulta. Ahora hay que establecer los parámetros. Este sería el código más farragoso, más largo. Pero es un código muy parecido a otros que hemos creado ya anteriormente en el pasado con otros métodos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que establecer el valor del primer parámetro. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos el objeto de tipo statement. Punto. SetString. Porque en esta ocasión no queremos obtener la información, sino que queremos establecer la información. Queremos actualizar el registro, por eso utilizamos setString y porque el campo es de tipo string, estamos con la sección que es el primer parámetro. El índice del parámetro es el primero, con esto hacemos referencia a que estamos estableciendo el valor de este primer parámetro. Y en el segundo argumento de este método setString, lo que tenemos que hacer es utilizar el producto que le estamos pasando por parámetro a nuestro método, que hemos decidido llamarle producto actualizado, punto, y el método que nos permite obtener esa información, que es getSection, que esto ya lo hicimos en su día. Con esto conseguimos obtener la sección del producto que le hemos pasado a este método por parámetro que viene desde el formulario de actualizar producto y una vez que tenemos la sección, insertamos esa sección, perdón, en el parámetro número 1 de nuestra sentencia SQL. Hay que hacer lo mismo con el resto de campos, teniendo en cuenta que el precio es de tipo double y la fecha es de tipo date. Pero bueno, como son siete parámetros, pues voy a copiar y pego dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces. Y ahora vamos modificando. Este sería el segundo parámetro, tercer parámetro, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El segundo parámetro es nombre de artículo, que también es un string, lo que entonces setString, pero aquí en vez de getSection, pues tendremos que utilizar el método getNombreDeArtículo, que esto lo teníamos... ¿Dónde estás? Aquí, getNart. Perfecto. El tercer parámetro hace referencia al precio. Entonces aquí vamos a tener que modificar un par de cosas. En primer lugar, el método a utilizar será getPrecio. Pero claro, este método, como podéis ver aquí en el asistente, si recordáis, nos devuelve un double. Eso quiere decir que ahora saltará aquí un error, porque aquí debemos utilizar en vez de setString, setDouble. Bueno, pues lo cambiamos. Punto, setDouble. Bueno, cambiamos el método, lo dejamos todo bien y ahí tenemos ya el tercero. El siguiente es la fecha. Y aquí, si os acordáis con el método en el que introducíamos o insertábamos un nuevo registro, había que hacer varias operaciones con la fecha. Para no tener que volver a explicar todo aquello, pues podéis retroceder al vídeo en concreto, si no lo recordáis. Y aquí voy a buscar dónde están esas instrucciones. Si recordáis, esas instrucciones las necesitamos cuando creamos en su momento el método de agregar un nuevo producto, para insertar un nuevo producto. Entonces, fijaos aquí, como tengo todas estas instrucciones, las tres, que conseguían establecer una fecha en concreto. Bueno, el campo fecha. Copio esas instrucciones, que ya explicamos en su día. Vengo a mi nuevo método, que lo tengo aquí. Y antes del campo fecha, que correspondería al cuarto parámetro, recordad que aquí es el cuarto parámetro. Pues sustituyo esta instrucción por las tres que acabo de copiar. Y ahora aquí hay que cambiar varias cosas. En primer lugar, el nombre del producto, porque en este método no se llama nuevo producto, se llama producto actualizado. Bueno, pues cogemos el nombre del producto y lo cambiamos. Y ahora, el parámetro, como he dicho hace un instante, no es el quinto, que es el que me he traído del otro método, sino el cuarto. Con estas tres instrucciones, ya hemos conseguido establecer el campo fecha. El siguiente campo, pues, sería importado, que también es de tipo string. Luego entonces, get, donde estaba aquí, importado. Aquí, get importado. El siguiente campo es el país de origen, punto, get the orig, y el último campo corresponde al campo del criterio. Este sería el séptimo parámetro. Código artículo, que también en nuestro caso es de tipo string. Pues aquí, punto, get the art. Bueno, y con esto ya hemos establecido todos los parámetros. Solo nos queda ya, pues, el último paso, que es ejecutar la instrucción SQL. Para ello, utilizamos nuestro objeto de tipo statement, ya con todos los parámetros establecidos, punto, execute. Y ya está. Con esto, habremos ejecutado la sentencia SQL, la consulta preparada. Nos queda guardar todos los cambios. File, save all. Y, bueno, pues, una vez que ya hemos guardado todos los cambios, vamos a ver si esto nos funciona. Vamos, de momento, a nuestro controlador. Ya sabéis que nuestra aplicación, de momento, arranca desde el controlador. Pulsamos el play. Nos aparecerá el listado en pantalla. Aquí está. Y ahora escogemos un artículo para actualizar, el que nosotros queramos. Pues, mira, por ejemplo, voy a intentar actualizar el AR03. Pulsamos en actualizar. Nos lleva al formulario de actualizar el producto. Nos carga correctamente la información del producto. Y ahora lo que voy a hacer va a ser intentar cambiar la sección de este artículo. Por ejemplo, en vez de juguetería, aunque no tenga mucho sentido, ¿no? Vamos a decir que es de la sección de deportes. Pues, introducimos deportes en la sección. Podéis intentar cambiar cualquier otro dato o varios datos a la vez. Pulsamos en enviar. Y veremos cómo no nos hace ni caso. Es decir, aquí tengo el artículo AR03. Y vemos cómo no nos ha cambiado en absoluto la sección. Le dije deportes. Y sigue estando la sección de juguetería. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues, un detalle muy sutil y difícil de ver. Que, gracias a uno de vosotros que me seguís, concretamente a Alex, que en un comentario, pues, me lo ha hecho saber. Porque, al final del vídeo anterior, él decidió continuar hacia adelante, antes de la explicación de este vídeo. Y se dio cuenta de que había ahí un pequeño detalle que hay que completar para que esto funcione. Y es un detalle que no es fácil de ver, así que le agradezco que me lo haya dicho, porque si no, me habría tocado a mí buscarlo y habría estado un buen tiempo detectando qué es lo que ocurre. ¿Por qué no nos actualiza la información? Bueno, pues, vamos a ver si tirando del hilo, desde el principio de la ejecución del programa hasta la actualización, somos capaces de verlo, ¿no? Mirad, nuestro programa, de momento, arranca desde el controlador, como bien sabéis. Eso quiere decir que nuestra aplicación entra en el método doGet del controlador. Y aquí le estamos diciendo que si el controlador no recibe ningún parámetro, que es lo que ocurre cuando arrancamos la aplicación por primera vez, porque no le llega información ni comandos de ningún formulario ni página JSC, porque lo arrancamos por primera vez, pues en el caso de que le llegue null, pues el comando va a ser igual a listar, es decir, cuando arranca la aplicación, comando igual a listar. Teniendo esto en cuenta, entra dentro del switch case y se encuentra con este case listar, es decir, llama a este método, obtener productos. Si dejamos el ratón quieto encima del nombre del método y pasamos el ratón por este cuadro amarillo, nos aparece enseguida unos botones en el cual hay uno que es OpenDeclaration para que nos abra donde está la declaración de ese método. Bueno, pues le damos y se encuentra en el mismo archivo, en controlador productos. Es decir, que salta directamente cuando arrancamos la aplicación a este método. ¿Qué es lo que hace aquí? Crea un ArrayList de tipo productos, obtiene los productos y los almacena dentro de ese ArrayList para ofrecernos un primer listado. Si nosotros situamos el ratón encima de este método al que llama para obtener los productos, repetimos el proceso, abrimos la declaración y ahora nos lleva al modelo. Y se llama GetProductos, en plural. GetProductos. ¿Qué es lo que hace este método? Crea un ArrayList, establece la conexión, después hace una consulta a la base de datos, obteniendo todos los productos, aquí no hay criterio ninguno, y nos los ofrece con todos sus campos, código, artículo, sección, etcétera, etcétera. Esa información la almacena en un nuevo producto. Fijaos que aquí estamos utilizando el constructor de la clase Productos y finalmente va agregando a cada vuelta de bucle por el ResultSet cada producto al ArrayList y nos devuelve el ArrayList. Es decir, nos devuelve un ArrayList de productos. Teniendo esto en cuenta, si volvemos al controlador, quiere decir que estamos almacenando aquí un ArrayList de productos con todos los campos. Hasta aquí bien. Establecemos los atributos. Llamamos a ese ArrayList ListaProductos y una vez que le hemos dado nombre o atributo a ese ArrayList donde tenemos todos los productos, llamamos o nos vamos a ListaProductos, que es nuestro formulario. Bueno, formulario, es la lista, el listado de productos que nos aparece al cargar la aplicación. Y aquí, en este listado de productos, como bien sabéis, lo último que hicimos fue agregar un link para poder actualizar cada registro. Y en ese link que tiene a la derecha cada registro viajan dos parámetros. Esto es importante. Uno que se llama Instrucción con el valor de cargar y otro, muy importante, otro parámetro que se llama C, Artículo, con el código del artículo que hemos pulsado. Y esto funciona. Y con esa información, ¿dónde nos vamos? Bueno, pues con esta información nos vamos al controlador de productos otra vez. La información que envía este listado cuando pulsamos en Actualizar al controlador son dos parámetros, Instrucción y C, Artículo, con los valores de cargar y el código. Bien, pues llegamos al controlador y en el controlador nos vamos otra vez al switch case. Y en el switch case le estamos diciendo que en el caso de que reciba el parámetro cargar, que es lo que le acabamos de enviar, llame a este método, carga productos. Vamos a dejar que sea Eclipse quien, pulsando en el botón de Open Declaration, nos lleve a este método, carga productos. Aquí está. Fijaos aquí lo que ocurre. Lo primero que hacemos es obtener el código artículo del registro en el que hemos pulsado. Y lo guardamos en esa variable. Perfecto. Y después, lo que hacemos es construir un objeto de tipo producto con la información del artículo que hemos pulsado. Para ello utilizamos el código artículo. Y fijaros que lo hacemos llamando a un método llamado getProducto, al cual le pasamos por parámetro el código artículo del registro en el que hemos pulsado. Y fijaros que se llama getProducto en singular. No es el mismo método getProductos que hemos visto hace un instante. Si nosotros ponemos el ratón sobre este método, vamos a dejar que sea Eclipse nuevamente. Bien, pulsando en Open Declaration, nos abra este método. Y aquí llegamos a getProducto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues recibe por parámetro el código artículo. Hasta aquí todo perfecto. Establece la conexión. Busca en la tabla el artículo concreto cuyo código artículo, ese que le hemos pasado por parámetro, y lo hace bien. Porque en el formulario actualizar producto, si os habéis dado cuenta, nos carga bien la información del producto. Prepara la consulta. Establece el parámetro, diciéndole pues que el único parámetro que hay corresponde al código artículo. Y después ejecuta la consulta. Y una vez que ha ejecutado la consulta, lo que intenta es crear un objeto de tipo producto. Y aquí está el problema. Estamos llamando a un constructor de la clase de productos el cual no tiene código artículo. Fijaros que aquí en el ResultSet, el ResultSet que nos ofrece esta consulta que hemos hecho anteriormente, este ResultSet sí que tiene código artículo. Es decir, código artículo, sección, nombre, tiene todos los campos. Pero a la hora de recorrerlo, ignoro por completo el campo código artículo. Y a la hora de llamar al constructor de la clase de productos, estoy llamando al constructor que no tiene código artículo. Si recordáis, echando un vistazo a la clase de productos, esta clase tenía dos constructores. Uno con código artículo y otro sin él. Estamos utilizando este. Eso quiere decir que, al utilizar el constructor sin campo clave, lo que estamos haciendo aquí es construir un objeto de tipo producto que no lleva el campo clave. Al no llevar el campo clave, estamos intentando ejecutar una sentencia SQL que no lleva campo clave. Luego entonces no encuentra el producto el campo clave queda vacío y al no encontrar el producto no actualiza absolutamente nada. Sé que esto es un pequeño embrollo, es un follón, pero viene muy bien el tirar del hilo de esta aplicación que ya tenemos prácticamente completada, pues para terminar de entenderlo todo y adquirir destreza a la hora de programar. Son estas cosas las que a uno le hacen buen programador, ¿no? En el futuro. Aunque no lo creáis, ¿no? Bueno, ¿cómo se soluciona esto en definitiva? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en vez de llamar al constructor que no tiene campo clave, llamar al constructor que sí tiene campo clave, pero para ello, primero, tengo que recorrer el ResultSet teniendo en cuenta también el campo clave. No es difícil la solución. Lo que haremos dentro de, recuerdo que estamos en el método GetProducto en singular de la clase ModeloProductos. Lo que tenemos que hacer aquí es, por ejemplo, antes de la sección, crear un campo de tipo String, de String porque el código artículo es String, al cual voy a llamar, por ejemplo, c-art y decirle que esto es igual a MiResultSet.GetString y decirle aquí que la columna que tiene el campo clave es código artículo, que es como se llama la columna en nuestra base de datos, o por lo menos en la mía. Una vez que ya tengo almacenada en esta variable el campo clave, código artículo, ahora, en vez de llamar al constructor que no tiene campo clave, llamo al constructor que sí lo tiene, es decir, c-art, en minúscula mejor, que es como he llamado a esa variable, coma, y a continuación el resto de campos. Es decir, ahora mismo, lo que estamos haciendo es volver a utilizar el constructor que sí tenía campo clave. Eso quiere decir que el producto que estamos construyendo es un producto con todos sus campos, incluido el campo clave. Si guardamos todos los cambios y volvemos a ejecutar nuestro programa, nos vamos al controlador, pulsamos en el play, tenía el servidor en ejecución. Le podía haber dicho restart, pero soy un maniático y me gusta apagarlo manualmente. Bueno, pues volvemos a arrancar la aplicación desde nuestro controlador, dejamos que cargue el listado y vamos a ver si ahora lo hace. Vamos a utilizar el mismo registro, bueno, o el que queráis. Yo voy a utilizar el AR03. Pulsamos en actualizar, aquí tenemos la información de ese artículo y vamos a cambiar algo. Por ejemplo, en vez de juguetería, pues le voy a decir que pertenece a deportes y además en minúscula para que se vea bien. Pulsamos en el botón de enviar y fíjate como ahora sí, ya por fin me ha actualizado el registro. Si nos vamos a la base de datos, miramos esta información, voy a entrar en phpMyAdmin, pues si nos vamos a la AR03, vemos como efectivamente lo ha cambiado de juguetería a deportes. Está actualizando perfectamente. Bueno, pues ya tenemos prácticamente terminada la aplicación. ¿Qué nos quedan? Pues nos quedan operaciones cosméticas, como quien dice, ¿no? Entre ellas una muy importante y es conseguir que nuestra aplicación, modelo vista controlador, arranque desde un índex, no arranque desde el controlador. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo que será el que termine ya por fin la aplicación. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.